¿Qué es que yo sin ti? Tú sin ti, dime quién puede ser feliz Y eso no me gusta, y eso no me gusta Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, sueño mis cosas por ti No se me quita esta nota que estoy sintiendo por ti Trato de cerrar un trato, yo te pongo la firma pa' sellar el contrato ¿Por qué ni los diamantes pulserán? Lo que pensaba y chequeaba, además de bailar contigo un ballenazo Te propongo a gozar de la vida, es una cosa sencilla Hoy no se va a le complicar ese día Diga que será mucho mejor si le colocas color When your hands come in the sky Algar en el día, bailaré contigo hasta el otro día Venga y tú a tu cuerpo We want the ice, arriba las manos todo el mundo va a celebrar Mueve de ti, de aquí falla que la vida es corta, vamos a celebrar Mugyo Party Mugyo Party Mueve de ti, de aquí falla que la vida es corta, vamos a celebrar Mugyo Party 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 A mano de espacio pegaba tu boca, pegaba tu boca Yo no puedo dejar de soñarte y noche tras noche Tener junto a mí, en mis sueños de amor incisente Un cálido amante, hey Yo te gritaba, te amo y murmuraba, te quiero Lo que siento contigo no tiene comparación con nada Lo que siento contigo nunca había sentido Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo, soñar contigo una noche loca Y besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo, soñar contigo una noche loca Una noche loca, con tremenda noche loca La temperatura que suba Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Y te lo dejo solo aquí Allá voy, le di gracias de corazón Por dejarme ser más que amiga Tengo ganas de vivir Y te lo dejo solo aquí Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo, soñar contigo una noche loca Una noche loca Y besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo, soñar contigo una noche loca Una noche loca Y me falta todo Y me falta todo si tú no estás Y me falta el aire Y me falta tu aliento Y me sobra el invierno Y me sobra mi alma por ti Y me falta todo si tú no estás Mueren los sueños Juegan a lo vacío que tú me dejaste Ay, no debo olvidar yo de ti Y me falta saber si tú tienes una en cada esquina Y si esas son mujeres De la mala vida Si te lo dije Y yo coseré esa larga vida Así que me gusta a mí y todo el mundo a bailar Y yo coseré esa larga vida 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 Tú no sabes que la luna no se queda sola Se alegra en un mar de olas Y le dice a la amapola Que esperas un cariñito como le voy a esperar a tambora Debajo del sol naciente Espera a tambor que ni caudina la vale ser impacuente Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto mi amor Llegado sobre tu almohada No habrá mañana Claro que sí habrá salto Pero mira, salto así, ¿no? Cereza, marquesa ¡Uh, uh! ¡Ya va a ir! Tapilla, 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 tapilla Cereza Tapillao, 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 tapillao Tapillao, 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 tapillao Tapillao, 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 tapillao Le diste un clavel, te tomé escondida, papá, y te pude ver y dentro del carro Le diste un clavel, te tomé escondida, papá, y te pude ver Mi corazón amaneció prendido en fuego, fuego, fuego Fue un morenito que pasó se ve de mí Y que me llegó así Le fui poniendo un poquito de amor La fui abrigando en mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara ¡Eso! ¡Oigo lo que dice Teresa! Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya ¡Usted! Yo no quiero morir Y es que yo no quiero morir ¿Quién es lo que más quiero yo? Y es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso no quiero, no quiero morir Y estoy de vuelta De vuelta tu corazón Vengo a darte todo lo que no pedí A entregarme a ti es saber mi amor sin miedo Sin miedo Y es que tu amor Y es que tu amor Es el principio del final Es que tu amor Y es que a tu amor Le nacen alas Y vuelas sobre el mar ¡La, la, oh, oh! ¡Cereza! Amorcito de mi vida Tú eres la causa De mi tormento En pronto aterrán la herida Que me ha causado Desde el sufrimiento ¡Oh, oh, oh! ¡Juantito, preocupé! Dame cantinero una copa más Mira que me muero de tanto esperar Dame cantinero una copa más Mira que me muero Cuando florezca la sal ¡Pam! Una casita que es para ti A ti la doña, tu abrazo te deja Y a traer música y canciones Solo por tu amor Yo espero Cuando florezca la salma con la ¡Lole, lola, ile, lola, ile, lola! Espero que cuando florezca la salma con la l 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 Cuando florezca en la trama bola De Lola, de Lola Ville, Juajuana, Ville, Buenola Cuando florezca en la trama bola De Lola, de Lola De Lola, de Lola